Hoy murió la falleció en la ciudad, una mar Tu familia se queda en la guerra que se baja Como peces una dejo si a su vez con la cual Será la familia quien vive la salvecha Hoy murió la falleció en la ciudad, otra mar Yo sé cómo estén con el amor de la casa Como me descubres la divienza de mar La divienza de mar es la misma miadad Vamos a matar los amas y a sus irnos Seguimos los amas, los amas, los amas, los huevos Los negros y bajos, granos y negros Toda la raza subida que conforman nuestro fuerte Vamos a matar los amas y a sus irnos ¡De qué? ¡Plo, po, 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 po! Los negros y bajos, granos y negros Toda la raza subida que conforman nuestro fuerte Hoy en la mañana el inciso se va de la cama Al fin de semana, se ayuda a su familia y a su mamá Con el mismo tiempo es una que sirva por la ventana La ven cuando se asoma son sus panas y los llamadas Esa llena y llena, hay pobres en sus flores Estaba tratando de un gol, juzgando el día de hoy Ignorando que se tu mujer recibe una ventaja Una vieja deuda que no da, me tiene por su casa La gente es un chico, pero la gente es un chico Deja que es un par de veces, su actitud No renofíate, la adolescente volvió El canzó, puñaló, la droga aprobó En tu fechoría, que en la calle se paró Que te va a tratar, con los sus orejas Te delices y tu tío, que no suena sin venta Con un palo corto y en los perros Si yo no voy a dejar, no voy a dejar tu nota La luz y aboneta, que salga el caño Y en el otro lado de alguna moneta Recibe que ni una camineta que toca en colombia Se va con su rebe caprichado Tu aliento, el camiseta y todo evitado La caballera, tu bebé Y tiene que tener la manita Un día que viene de sujeto A su vez para no tener la cerveza Si yo no voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar No voy a dejar, no voy a dejar, no voy a dejar 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 ¡Gracias por ver el video!